Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido ver en el título del vídeo, vamos a hablar de la comida para los canarios, es decir, qué alimentos podemos aportarle a los canarios para que tengan una correcta alimentación. Sin más, empezamos. La alimentación de los canarios, al igual que ocurre con la alimentación de otro tipo de pájaros domésticos que podemos tener por casa, es muy importante, ya que influye directamente en su estado de salud, previene enfermedades y a su vez aumenta las defensas del organismo, lo que ayuda también a combatirlas, mejora la cría y los índices de fertilidad, favorece el cambio de plumaje y hace que los canarios tengan un plumaje más bonito, con colores más vivos y sedosos, mejora su canto, etc. Por lo que como ves, todo gira en torno a la alimentación, dais la importancia de aportarles una alimentación completa, rica y balanceada, que le aporte todos los nutrientes necesarios, como dice el dicho que la alimentación sea tu mejor medicina. Pues bien, teniendo en cuenta esto, la comida para canarios la podemos catalogar en varios apartados. En primer lugar, la comida principal de los canarios suelen ser las semillas o las mixturas, básicamente, las mixturas son una mezcla de determinadas proporciones de semillas que se les pueden suministrar a los canarios durante todo el año con la finalidad de que tengan un mayor aporte nutricional que se adapte a las necesidades específicas del canario, de ahí la importancia de conocer muy bien cuáles son las necesidades de nuestros canarios en cada momento del año y también las propiedades y beneficios que aporta cada tipo de semillas para conseguir una mixtura completa y equilibrada que cubra todas sus necesidades nutricionales. En vídeos anteriores del canal os expliqué todas y cada una de las propiedades y beneficios que tenían las semillas que podían comer los canarios, que por si aún no lo habéis visto o queréis recordar los beneficios que nunca viene mal, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados os dejo el enlace al vídeo para que podáis echarle un vistazo y más o menos podáis establecer un programa nutricional para vuestros canarios. Este programa nutricional, en función de nuestra experiencia o del asesoramiento de veterinarios especialistas a naves o profesionales y basándonos exclusivamente en las semillas, lo podemos llevar a cabo de tres formas. La primera y la más fácil es aportándoles una mixtura que venga ya preparada y que hayamos constatado que la calidad de las semillas son buenas y que la mezcla es equilibrada. ¿Y cómo sabemos el aporte nutricional de una mixtura para canarios? Pues básicamente fijándonos en la etiqueta del saco o del envase de semillas, en la que el fabricante está obligado a mostrar un análisis de la mixtura en el que debe aparecer reflejado el porcentaje de proteínas, de grasas, de cenizas, de fibras, vitaminas, minerales y demás. La segunda forma sería aportarles diferentes tipos de semillas en diferentes proporciones a lo largo de la semana, lo que nos permitirá controlar mucho mejor los nutrientes que toma el pájaro y evitaremos por ejemplo que desperdicien semillas de la mixtura al seleccionar las semillas que ellos prefieren y que coma únicamente las semillas grasas que son las que más les gustan, sobre todo si únicamente limpiamos las semillas de los comederos y rellenamos con mixturas nuevas. Y en tercer lugar, otra forma sería adquirir de manera independiente las semillas y elaborar nosotros mismos nuestra propia mixtura en función de los porcentajes que nos recomienden los profesionales o que creamos oportunos y siempre teniendo en cuenta los nutrientes que necesitan los canarios en función de la época del año y los aportes nutricionales de cada semilla. Por último, antes de finalizar este apartado de semillas y mixturas, aparte de conocer bien los valores nutricionales y lo que aporta cada tipo de semilla a los canarios, es importante asegurarnos de que la calidad de la semilla es buena, ya que esto garantizará que las semillas contienen todos los nutrientes y que no va a haber ningún tipo de problema. Que por cierto, por aquí arriba y debajo en comentarios también os dejo el enlace al vídeo en el que os muestro cómo saber si las semillas son buenas o malas. En segundo lugar encontramos el pienso, que es un alimento que puede utilizarse como complemento en la alimentación de los canarios o bien directamente como sustituto de la mixtura de semillas, aquí ya depende de los gustos de cada creador ya que será él el que decida si aportar el pienso como sustituto de la mixtura, como complemento o directamente en utilizarlo en la alimentación de los canarios. Más adelante si queréis y os interesa el tema, pues os preparo algunos vídeos sobre cómo se hace el pienso para los canarios, qué ventajas e inconvenientes tiene y demás, que es un tema bastante novedoso y que creo que os puede interesar, ya me decís debajo en comentarios si os interesa. Pero básicamente el pienso compuesto que se utiliza para los canarios, suele estar elaborado a base de semillas y cereales, algunos productos de panadería que realmente también son los que se utilizan para la pasta de cría e incluso también se le añaden vitaminas y minerales para hacerlos mucho más completos. En tercer lugar, encontramos las frutas, las verduras y las plantas silvestres que como ya vimos en vídeos anteriores del canal, son muy importantes para completar la alimentación de los canarios, ya que aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales naturales beneficiosos para la salud de nuestros pájaros. Tanto con las plantas silvestres como con las verduras o las frutas ya sabéis que es muy importante aportárselas a los pájaros con moderación y en pequeñas raciones unas dos o tres veces por semana fuera del periodo de cría y en el periodo de reproducción si lo deseamos, podemos aportárselo diariamente en pequeñas cantidades, puesto que favorecerá la hidratación de los pichones, estimulará la ceba, es decir, que los padres en muchos harán mejor y con más frecuencia a las crías y como os he dicho antes, les aportarán una gran cantidad de vitaminas y minerales muy importantes para su crecimiento y desarrollo. Y una cosa que no debéis olvidar y que nunca me cansaré de recordaros es que siempre antes de aportarles las frutas, las verduras o las plantas, debéis lavarlas muy bien y en el caso de las frutas debéis pelarlas y retirar bien la piel, ya que podrían condenar algunas bacterias o restos de productos químicos utilizados en la agricultura, que a la larga podrían afectar a la salud de los canarios e incluso podrían causar problemas a las crías ya que tienen un sistema inmune con menos defensas. También debajo en comentarios os dejo los tres vídeos en los que os mostraba que frutas, verduras o plantas del campo son las que pueden comer los canarios para que le echéis un ojo y os aseguráis bien antes de darle cualquier tipo de alimento a vuestros canarios. Además de las semillas, los piensos y la pasta de cría, los canaricultores también solemos aportarle a nuestros canarios otro tipo de suplementos y complementos que como su propio nombre indica ayudan a mejorar y a completar la alimentación de los canarios. En primer lugar, encontramos las vitaminas que las hemos analizado recientemente en el canal, por lo que tampoco quiero extenderme mucho en este vídeo hablando sobre ellas, así que si os interesa saber qué tipos de vitaminas se les suelen aportar a los canarios, cómo aportárselas y para qué se utiliza o está indicada cada una de ellas, os dejo el vídeo debajo en comentarios ya que no hay que utilizarlas frecuentemente en la alimentación de los canarios y mucho menos aportárselas sin control. En segundo lugar, encontramos los protectores hepáticos que son muy beneficiosos para mantener un correcto estado de salud de los pájaros en cautividad y para mejorar y controlar cualquier tipo de déficit nutricional o problemas derivados con la alimentación. Como podrían ser por ejemplo un consumo excesivo de semillas oleaginosas, algunos pigmentantes o colorantes que le aportemos, el uso de algún tipo de medicamento o antibiótico, etc. Los protectores hepáticos los hay de muchos tipos, naturales como podrían ser algunas semillas como el cardomariano o artificiales que los hay en gotas y en polvo. Más adelante, si os interesa el tema y queréis, pues lo analizamos sin problema en un vídeo en el canal para que os quede todo más claro. Otros complementos también muy interesantes que siempre deben tener los canarios a su libre predisposición durante todo el año son el hueso de jibia o sepia o el bloque de calcio como quieras llamarlo, que no solo ayudarán a mantener correctamente el pico de los canarios, ya que van a picotearlo y se lo limarán de manera natural, sino que también les servirá como un aporte extra de calcio y otros minerales. Y también más o menos en esta línea encontramos el grit, que no es más que un compuesto mineral que contiene pequeños tipos de piedras, arcillas, conchas marinas y en algunos casos algunos gris tras añadido determinados tipos de vitaminas o carbón vegetal, que son estos puntos negros tan característicos que muchos de vosotros a través de Instagram me preguntáis qué es o si es porque el gris está en mal estado. Por cierto, aprovecho y os dejo por aquí en pantalla mi Instagram, que es arrobaaviariojp, para que me sigáis y así podáis estar al tanto de las novedades tanto del canal como del aviario y de futuros sorteos. No obstante, comentaros que en el caso de que utilicéis gris con carbón vegetal, es recomendable retirarlo durante la cría o durante el proceso de pigmentación de los canarios, especialmente si criamos canarios de pasto rojo o canarios amarillos y los estamos pigmentando, ya que el carbón vegetal es un complemento que lo que hace es limpiar al organismo de los pájaros y absorber toxinas que puedan resultar dañinas para la salud de los canarios. También es interesante que en estos dos periodos se le aporte un gris vitaminado y con un alto contenido en carbonato cálcico, que le sirva como fuente principal de calcio ya que les vendrá genial a las hembras para la correcta formación de los huevos y su futura apuesta. Por otro lado, para completar la alimentación de los canarios, también podemos añadir alimento vivo o proteína animal, que básicamente lo podemos suministrar a través de gusanos de la harina u otro tipo de gusanos. Este tipo de alimento se le puede aportar directamente, es decir, el gusano vivo en un pequeño golosinero o pastero, o bien adquirirlo ya triturado y mezclarlo junto a la pasta de cría, lo que evidentemente aumentará el porcentaje de proteínas y vitaminas, por lo que vendrá muy bien sobre todo en el periodo de cría e incluso en la muda. Y de la misma manera, encontramos también los germinados de semillas, que son una bomba de vitaminas, minerales y proteínas, ya que le aportan infinidad de propiedades y beneficios a los canarios. Pero que debemos prepararlas con moderación, porque si lo hacemos mal o no tomamos las medidas oportunas a la hora de hacer los germinados, pues podrían aparecer hongos y bacterias que afecten negativamente a la salud de los canarios. Si no sabéis o tenéis dudas, os vuelvo a dejar debajo en comentarios el vídeo de cómo preparar germinados caseros para canarios y el de cómo hacer un germinador casero. Y por último, otro de los complementos más utilizados en canaricultura, sobre todo en canarios de color de factor rojo, son los pigmentantes o colorantes, que básicamente están compuestos por cantaxantina, carofil y betacaroteno, que lo que hacen es potenciar el color rojo del plumaje y mejorar el brillo de la pluma. Los colorantes hay que utilizarlos con moderación en determinadas proporciones e incluso en determinados momentos para obtener una correcta intensidad del color y una buena pigmentación. Por ejemplo, en el caso de canarios intensos, nevados, cobres y demás, se ha de administrar el pigmento junto a la pasta de cría antes de la puesta de huevos, mientras que en el caso de, por ejemplo, los canarios rojos mosaicos, se debe hacer a partir de los 45 días de vida aproximadamente. En cuanto a la dosis de la mezcla de estos tres tipos de pigmentantes, nunca debe superar los 10 o 12 gramos, ya que de lo contrario podríamos generar problemas de salud en el pájaro o incluso que el color rojo de su plumaje se vuelva de un color violeta o granate. No obstante, también hay otros tipos de pigmentantes que se utilizan para los canarios amarillos, como sería la luteína, que potencia el color amarillo en las plumas y también aporta un mayor brillo al plumaje. Incluso también hay algunos colorantes para canarios melánicos, que suelen estar compuestos por algas marinas y otro tipo de plantas, que en conjunto aumentan la intensidad de los pigmentos oscuros del plumaje y también, en cierto modo, llegan a potenciar el color negro de las partes córneas como el pico, las patas y las uñas. Por otro lado, también es muy común y de hecho se ha utilizado desde hace muchos años en la canaricultura tradicional, el uso de extractos naturales, como por ejemplo el orégano, el ajo y otros alimentos similares, que ya sabéis que está demostrado que aportan una gran cantidad de nutrientes que refuerzan el organismo de los canarios y contienen propiedades antifúngicas y antibacterianas, de ahí que los más veteranos en esta afición lo hayan considerado siempre como un antibiótico natural para prevenir enfermedades. Además, por último, dentro del apartado de suplementos o complementos, en este caso también encontramos las medicinas antibióticos y los productos para desparasitar a los canarios. Mi consejo es que cualquiera de estos productos lo utilice siempre con moderación leyendo muy bien las indicaciones del envase de cada producto y siempre bajo el asesoramiento de criadores profesionales o que al menos tengan una larga experiencia en la cría de canarios o a poder ser que sería lo ideal bajo la supervisión de veterinarios o técnicos especialistas en aves para evitar a la larga problemas de resistencia ante futuras enfermedades, problemas en la cría o en el cambio de plumaje, etc. Por último, para finalizar el vídeo, os voy a comentar tres aspectos muy importantes que debemos tener siempre en cuenta para conseguir una buena alimentación de los canarios. El primero sería adaptar la alimentación en función del tipo o los tipos de canarios que tengamos. Me refiero básicamente a que si criamos canarios rojos, pues debemos aportar en su dieta alimentos con un alto contenido en betacarotenos para reforzar el color rojo de su plumaje o directamente, como la mayoría de los criadores, utilizar pigmentantes para conseguir una correcta coloración del plumaje. Mientras que en el caso de que criemos canarios blancos recesivos, pues debemos aportarle de manera ocasional vitamina A para completar su alimentación y prevenir la aparición de problemas, ya que este tipo de canarios no suele asimilarla bien a través de los alimentos. El segundo sería adaptar la alimentación a las necesidades nutricionales de cada canario o a su condición corporal. Es decir, si tenemos algunos canarios que están demasiado gordos o que tienen un exceso de grasa, es aconsejable que establezcamos un plan nutricional basado en un aumento de frutas, verduras, plantas silvestres y alpiste en la reducción de semillas grasas de su dieta e incluso de las pastas de cría para que los canarios puedan ir bajando de manera progresiva de peso y evitar a medio plazo la aparición de problemas hepáticos u otras enfermedades derivadas de la obesidad. Y en el caso contrario, es decir, en canarios demasiado delgados, lo que intentaremos es aumentar la cantidad de semillas grasas, reducir un poco la frecuencia con la que le aportamos frutas, verduras o plantas silvestres y si lo deseamos podemos aumentar un poquito la cantidad de pasta de cría, pero todo esto debemos hacerlo de manera progresiva y controlada para evitar la aparición de problemas derivados de un cambio radical de la alimentación. Y el tercero sería adaptar la alimentación a cada época del año. A modo de resumen rápido, para no alargar mucho más este vídeo, durante la cría habría que aportarles un mayor porcentaje de proteínas en su alimentación, para favorecer la aparición de celos, mejorar los índices de fertilidad, favorecer el correcto desarrollo de los pichones, etc. Durante la muda sería también interesante mantener un nivel adecuado de proteínas para favorecer el correcto desarrollo de las nuevas plumas, que la alimentación contenga también aminoácidos u oligoelementos que favorezcan el cambio del plumaje y por supuesto también grasas que van a favorecer la pigmentación de los canarios y les van a aportar un mayor brillo a la pluma. Y el resto del año pues sería más o menos una alimentación de mantenimiento o adaptadas a momentos puntuales del año como por ejemplo podrían ser los concursos. Espero que el vídeo te guste y te sirva, ya sabes déjame tu like y compártelo con otros compañeros para ayudarnos entre todos. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas gratis ahora pulsando este botón rojo que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo también un vídeo muy interesante sobre canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.